¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre estamos buscando alternativas saludables a los picoteos de siempre. Les voy a enseñar una idea súper, súper rápida y sólo con 4 ingredientes que queda delicioso y te vas a demorar menos de 15 minutos en preparar. Estas son pizzas de zapallito italiano. No hay masa. Aquí la masa se cambia por zapallito italiano. Quesito, champiñones, tomate. Tomamos el zapallo y cortamos con más o menos un dedo de grosor. Estas van a ser las bases de nuestras mini pizzas. Siguiente paso, quesito. Acá vamos poniendo trocitos sobre el zapallo. No es necesario que cocinen el zapallo al hacer esto. Porque uno, al cocinarlo pierde muchos nutrientes en el agua. Dos, queda al dente, queda mucho más rico. Y tres, lo más importante, va a quedar firme para que se lo puedan comer igual que una pizza. Vamos con el tomatito. Acá elegimos tomatito cherry porque se va a ver más bonito. Vamos con el tomatito. Tercer paso, champiñones. Cortamos bien delgado. Último paso, vamos a condimentar y llevamos al horno. Tengo aquí sal y pimienta. Esto a temperatura alta, unos 200-220 grados. 10-15 minutos y estamos listos. Voy a agregar un toquecito especial, un poquitito de ciboulette, para ponerle algo de verdecito encima. Un momento de probar. Chiquillos, vengan a probar porque les va a encantar. A ver. Sin quemarse. Sin quemarse. Todo el estudio lo aprobó. Basta que ustedes lo prueben en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!